hola a todos amigos ya estamos en skywars y ya falta para comenzar este vídeo y bueno voy a esperar hasta que comience el vídeo bueno yo estaba muy ocupado de porque no subí vídeos que estamos ocupados por estudiar en la universidad ok esto que disfruten el vídeo porque tengo esta obsidiana y voy a esperar esperar 10 segundos para que comience ok nos vemos a la nos vemos un corte bueno ya empezamos esta partida y voy a bajar volumen a que no escuchen más fuerte voy a tomar esta posición otra porción vamos para allá vamos para ello no 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 quiero ti no quiero ti no 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 y se cayó que no se cayó ya voy a conseguir más bloques para que no se acabe voy a picar para que no me vengan por mí voy a pegar esto ok bueno voy a picar aquí voy a conseguir monedas y bueno bueno y acá, 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 acá espera, espera, espera ahí está ahora sí ok el compañero 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 ahí está aquí, acá, 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 el compañero compañero va a picar toda para acá, puedo picar toda aquí puedo picar todo aquí puedo picar todo, puedo picar todo, ahí está ahora ok ok Ok, lo dispare Oh, no, no, no Ahí la, lo, 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 lo latine Ahí esta Oh, no, no Ahí esta, lo hice Uy, creo que el jugador esta allá Creo que el jugador esta allá Ah, lo agarre, ok, lo agarro mi compañero A ver, lo picar A ver, vamos a buscar No, no creo que no A ver, vamos para allá Ok Y no, pues no quiso Ok, y lo vamos a Ok Oh, ahí esta, ahí esta Ahí esta, ahí esta Vamos por él, vamos por él Espera, espera, espera Voy a picar, para que no me pique, ok Ok Oh, oh Y se cayó Ok Ok, ok, ok Ok Vamos para allá, vamos para allá Vamos a pegar, vamos a pegar Ok, GG GG Bueno, vamos a Y bueno, creo que ya terminé Y nos vemos Nos vemos en un corte Bueno, ya, ya estamos aquí Porque No sé si no, pues no No la agarré No la agarré bien Y lo vamos a Ok No, 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 no No, no, no No, no, no No quiero team No quiero team No quiero No quiero team Ahí esta Ah, man Ahí esta, man Esto que Esto no que Esto no que Lo voy a picar de esto Lo, lo voy a matar Lo voy a matar Ahí esta Lo voy a matar Y, y se fue Se salió de este juego Ya Y vamos a A oro Lo voy a Espera Espera, espera Lo voy a Lo voy a picar Oh, oh Ahí tiene Tiene No, lo voy a matar Ya regrese Ok Ya voy a jugar Ok Y lo voy a Tomar esta Posición Ok Vale No, lo voy a matar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja... ¡Jajaja! espera que, ah mira ahi esta matame si puedes no trabajo y bueno esta lo matamos matame si puedes matame si puedes matame si puedes Ok, ¿dónde está? Oh, creo que está Creo que está allá A ver Creo que está allá Oh, creo que Ahí está, ahí está Oh, se cayó Bueno, amigos, creo que GG Bueno, chicos, ya me voy De este video Y bueno, chicos, espero que les haya gustado